Música Está con nosotros el compañero Corrado Sanjur, miembro del Comité de Familiares Desaparecidos de Panamá para que nos dé su opinión sobre unos restos que se encontraron en el barrio Mártir de Chorrillo Sí, efectivamente a raíz de los hallazgos humanos que hace un par de días se encontraron en el área de Barraza colindante con el Centro Educativo Bandera Maduro Guerrero Frente a eso nos hicimos presentes en el día de hoy para conocer el mismo hecho, la situación y allí recabamos la información de que efectivamente se rescataron restos humanos que fueron encontrados mientras se hacían excavaciones en una construcción A nosotros nos interesa mucho ese hallazgo porque el Comité de Familiares Desaparecidos de Héctor Gallego está trabajando permanentemente en esta búsqueda de restos humanos de víctimas de la dictadura de tal manera que ante ese hallazgo pensamos que una posibilidad podría ser que correspondiera a algún desaparecido de la dictadura Ahora hay que también tomar en cuenta que posterior a la dictadura inmediatamente se dio la invasión de Estados Unidos a Panamá donde también hubo muchos desaparecidos y muertos y podría ser también que estos restos correspondan a alguna víctima de la invasión Nosotros estamos pendientes de este hecho y por eso nos hicimos presentes allá en nombre de Copa de UPA y del Comité de Familiares de Asesinatos y Desaparecidos de Panamá y nosotros vamos a tomar contacto inmediatamente con el fiscal auxiliar a fin de darle seguimiento a este hallazgo Sobre todo que prontamente está por venir el equipo de Antropología Forense de Argentina para hacer el análisis de los restos humanos que están contenidos en 60 cajas que están en custodia en medicina legal ya se han establecido los términos del contrato porque todo debe corresponder a una legalidad de tal manera entonces que hay esa expectativa de hacer estos análisis y ligado a eso también tenemos que decir que a este equipo se le someterá el análisis también de los restos encontrados en la isla de Coyo el pasado 2 de Enero ante un testimonio de un antiguo enterrador de Floyd Britton se encontraron estos restos, se han hecho análisis pero corresponderá entonces al equipo argentino corroborar la identidad si corresponden a Floyd Britton o a otra persona en todo caso además de eso nosotros estamos también en contacto con la fiscalía auxiliar y le estamos solicitando que gestione el contacto con los otros dos enterradores eran cuatro, uno nos habló, hay dos de los que se conoce pues el nombre y normalmente el lugar donde podrían estar hemos hecho gestiones de contacto por nuestro lado pero si nos parece que la fiscalía puede ayudar mucho allí estableciendo estos contactos a fin de que ellos también puedan certificar el lugar exacto del entierro de Floyd Britton en la isla penal de Coiba, así que estamos pues en esas expectativas pues en estos días Compañero Conrado, indudablemente que hablar del compañero Floyd Britton nos trae a la memoria a su apreciado compañero hermano, luchador social y compañero Federico Britton quien recientemente pues ha cumplido dos meses de desaparición física y su eterna preocupación incluso para que se esclareciera el caso de su hermano desaparecido no solo de su hermano, si todos los desaparecidos y desaparecidas en Panamá para que nos dé unas palabras en ese contexto de significación en esta fecha Sí, a la ocasión del segundo mes del fallecimiento de Federico Britton nosotros lo seguimos lamentando, era una referencia para nosotros en este trabajo de comités familiares de asesinos y desaparecidos sobre todo también pues porque él se mantuvo permanentemente en búsqueda de los restos humanos de su hermano Floyd Britton cuya última noticia por supuesto que fue la tortura y el asesinato en Coiva y la desaparición de sus restos humanos de tal manera entonces que Federico Britton pues decimos sigue siendo era y sigue siendo para nosotros una referencia y muy específicamente en este trabajo de buscar la verdad y la justicia como él decía también para romper el cerco de impunidad que impera en el país desde décadas pasadas, incluyendo la época de la dictadura militar de Omar Torrijos Herrera y Manuel Antonio Noriega y la camarilla pues que lo acompañó de tal manera que pues sí es un día también de memoria y de honor también pues al compañero Federico Britton hermano de Floyd Britton que es un ícono de la lucha social y democrática aquí en Paraná gracias por sus declaraciones para tener esta noticia para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación liberación, liberación gracias a todos los gríen gracias a todos …